Debido a que está aislado, se puede observar directamente y sin temor a la contaminación lumínica o la variabilidad causada por una estrella anfitriona. Y su corto periodo de rotación de solo 2,4 horas hace que sea posible estudiarlo de manera muy eficiente. Antes de las observaciones del web, SIMP 0136 había sido estudiado exhaustivamente utilizando observatorios terrestres, así como el telescopio espacial Spitzer de la NASA y el telescopio espacial Hubble de la NASA ESA. Alison McCarthy, la estudiante de doctorado en la Universidad de Boston y autora principal de un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, explicaba en un comunicado Ya sabíamos que varía en brillo y estábamos seguros de que hay capas de nubes irregulares que rotan dentro y fuera de la vista y evolucionan con el tiempo. También pensamos que podría haber variaciones de temperatura, reacciones químicas y posiblemente algunos efectos de la actividad auroral que afectaran el brillo, pero no estábamos seguros, indicaba la estudiante. Para averiguarlo, el equipo necesitaba la capacidad del web de medir cambios muy precisos en el brillo en un amplio rango de longitudes de onda. Recordad que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe. Let's go.